hola hola mi gente hermosa bienvenidos a nuestro canal de cocina les habla el chef martín fernández el día de hoy vamos a preparar un delicioso postre del llamado postre napoleón los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes leche crema de leche leche condensada yemas de huevo esencia de vainilla galletas preferiblemente educales pero si ustedes quieren hacerlo con esas galletas tipo rondalla también lo pueden hacer azúcar gelatina sin sabor y fécula listo vamos a comenzar con nuestra preparación del día de hoy lo primero que vamos a hacer es colocar nuestras yemas y las vamos a colocar en un bowl si una vez las hayamos incorporado al gol vamos a agregarle el azúcar y la vamos a comenzar a batir enérgicamente no siento con un batidor de globo puede ser la vamos batiendo y ellas se van incorporando poco a poco y seguimos haciendo este proceso de batir hasta que ellas comiencen a colocarse espumosa ese proceso va a ocurrir cuando el azúcar se haya integrado totalmente entonces nuestras yemas de huevo van a comenzar a crecer y va a suceder una acción de espumado listo en este momento como se pueden dar cuenta ya hemos blanqueado nuestras yemas con el azúcar miren la consistencia como es pesado a comparación de como las teníamos inicialmente y como se pueden dar cuenta ellas adquieren una tonalidad blanca no cierto van cambiando de color en la medida a que vamos batiendo la mezcla entonces ya tenemos listas nuestras yemas con el azúcar ahora vamos a proceder a licuar los demás ingredientes entonces vamos a colocar en la licuadora primero que todo la leche luego colocamos nuestra crema de leche también la adicionamos la leche condensada le colocamos también en este momento la esencia un poquito de esencia de vainilla listo ya tenemos nuestra esencia en este momento bueno ahora entonces vamos a tapar nuestra licuadora y vamos a iniciar el proceso listo adicional a esto ya tenemos batiendo allí no los ingredientes le vamos a colocar nuestra fécula listo y le vamos a colocar la gelatina en polvo en lluvia entonces suavemente la van a ir agregando para que ya se incorporen en lluvia de esta manera una vez terminemos de colocar todos los ingredientes entonces vamos a proceder a llevar a cocción nuestra preparación bueno listo en este momento ya tenemos acá nuestra yemas blanqueadas las llevamos al fuego a un fuego lento y comenzamos a mezclar y le vamos a adicionar nuestro líquido en un chorrito delgado listo un hilo tipo hilo y vamos mezclando en la medida que lo vamos adicionando de esta forma si ven suavemente vamos incorporando vamos agregando el líquido hasta que se lo agreguemos totalmente bueno ya en este momento tenemos nuestra preparación acá en el fuego recuerden que deben hacer ochos y cocinarlo por alrededor de unos 20 minutos más o menos a un fuego medio para que el tome o la consistencia deseada y especie miren en este momento el espesor que está adquiriendo ya en este momento nuestra preparación ha quedado la dejamos un hervor y listo la vamos a bajar de inmediato hay que pasarla a los moldes para que ella no se nos coagule aquí dentro del caldero bueno ahora en este momento vamos a comenzar a colocar una base con las galletas para realizar nuestro postre napoleon si quieren la partimos allí y le colocamos una capa de nuestra preparación no cierto el grosor la cantidad de galletas ustedes lo pueden colocar de acuerdo a su gusto a su preferencia luego le colocamos otra capa de galletas sí y así sucesivamente seguimos colocando nuestra preparación hasta que de acuerdo a nuestro gusto por último le colocamos la última capa de galletas si así lo prefieren y lo podemos espolvorear con chocolate decorar con lo que ustedes quieran bueno listo en este momento aquí tenemos el final de nuestro postre napoleón del día de hoy ahora ya le hemos dado un tiempo de refrigeración de frío por último vamos a rayarle un poco de chocolate de cobertura de chocolate si desean puede ser chocolate blanco o chocolate negro como ustedes quieran o lo pueden decorar de la forma que ustedes quieran miren como el chocolate nos ayuda a resaltar un poco los colores de nuestra preparación y créanme que le va a dar un sabor diferente y muy especial a nuestro postre el día de hoy es todo por el momento espero les haya gustado nuestra preparación si fue así no olviden darle like a nuestra receta del día de hoy y suscribirse a nuestro canal hasta la próxima receta